Biodent Dental Clinic En Biodent entendemos que antes de ser un paciente más, usted es un ser humano. Con esa filosofía atendemos a todos nuestros pacientes. Para nosotros la calidad es primordial ya que utilizamos los mejores productos del mercado. Contamos con especialidades como ortodoncia, endodoncia, odontología estética, implantes, cirugía, entre otras especialidades más. Estamos ubicados en Zona Río, en Tijuana, Baja California. Llámenos desde Tijuana, área 664-200-2342. Y desde Estados Unidos, área 619-550-2342. Si usted busca calidad, excelencia y el mejor trato en atención y salud bucal, Biodent es la elección adecuada.